Escuche que dato, el 20% de los menores en este país están quedando sordos. Hoy en la segunda entrega de nuestra serie, Conectados pero Enredados, revelamos que está provocando que dentro de poco los niños pues tengan que oír con la ayuda de un aparato. En casa de la familia Reyes hay un aparato que se ha vuelto indispensable, por lo menos para Jimena de 6 años de edad. Bueno, lo hago el fin de semana, puedo jugar con mis juegos, escuchar música o puedo bajar aplicaciones. Y ese gadget que tanto le gusta es la causa de un alarmante fenómeno que ya es conocido como la sordera del iPod. Nosotros vemos que más o menos 20 o 25% de los adolescentes hoy en día ya tienen un poco de pérdida de audición. En la práctica de la doctora Carvalho cada vez ve más casos de niños con ese problema. Es causado por el elevado volumen en el que usan la tecnología. Y es que los iPods tienen la capacidad de llegar a producir hasta 120 decibeles de sonido, lo que equivale a estar frente a la turbina de un avión. El sonido fuerte mata las células del tímpano y estas ya no se regeneran. Baja un poco la audición, después más un poco y con el tiempo el niño va a necesitar aparatos auditivos, para escuchar. ¿Pero cuáles son los síntomas? Los síntomas más importantes serían entonces el tínitus, que es un sonido agudo como pii, que se escucha más cuando estamos callados. Entonces por ejemplo por la noche se va a dormir y a veces el niño ni puede dormir bien por causa de estos sonidos. Este es otro foco rojo. Y otra cosa también es cuando los padres empiezan a hablar con los niños y le pregunto que muy frecuentemente, es bueno chequear la audición de ellos también. ¿Pero qué podemos hacer? El más importante es seguir la regla de los 60-60. O sea, pueden escuchar los iPods más o menos menos que 60 minutos por día, en un límite de sonido menos del 60% de lo que el iPod puede ofrecer. Lo ideal es que los padres de familia ajusten el volumen personalmente. Es importante que el papá que la amá, que los padres, ellos son los que deben de hacer esto, porque si dejan a los niños normalmente ellos los cambian y después vuelven a escuchar los sonidos fuertes. Y es que si los niños siguen escuchando los dispositivos a tan alto volumen, yo creo que el problema mayor es que con el tiempo vamos a tener una generación de sordos. Así de claro. Oiga, pero la sobreexposición a la tecnología también tiene efectos negativos en la cuestión psicológica y emocional. De eso hablaremos mañana. ¡Gracias!